Lo que es, por lo menos hasta ahora, la nota política del día relacionada con la confirmación de que la Ministra de Justicia, Marcela Lozardo, dejará su cargo, dejará el Gabinete Nacional, Berurrio Laveite, a ver, con toda la información desmenuzando lo que pasa. Vamos a desmenuzarla. En principio, bueno, hubo mucho rumrum, mucho ruido durante todo el fin de semana. Es más, hasta se hablaba de los posibles reemplazantes de Marcela Lozardo. Lo cierto es que ayer el presidente Alberto Fernández confirmó que está agobiada, que no viene de la política y que está pensando precisamente, sin demasiado apuro, en ver quién va a reemplazar a Marcela Lozardo en el Ministerio de Justicia. Un ministerio, Silvia, que es muy sensible. Sabemos la situación que viene planteando el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en este sentido sabemos que hay reformas pendientes en el Congreso Nacional y otros cambios que también impulsa el Gobierno Nacional. Pero el presidente, cuando lo señaló ayer en una entrevista que dio el canal de Noticias 5N, se refirió puntualmente, junto al tema Lozardo, el tema Justicia, el tema Lula. Exactamente. Y vinculó precisamente la situación de Cristina Fernández de Kirchner, de Lula da Silva y también de Ignacio Correa, el mandatario ecuatoriano que sabemos está exiliado en Bélgica. ¿Por qué hizo este vínculo, este hilo conductor entre los tres exmandatarios? Bueno, en principio porque lo que vos decías, esto del lawfare, estas causas que lo que buscan es perseguir a dirigentes políticos. Por eso es importante en este sentido señalar que además el presidente Alberto Fernández llamó a Ignacio Lula da Silva a propósito de esta resolución de un juez de la Corte Suprema de Brasil. ¿Hablaron por teléfono? Hablaron por teléfono y Alberto Fernández precisamente lo publicó a través de su cuenta de Twitter, este mensaje que le envió entonces Alberto Fernández. Celebro que Lula da Silva haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos. Se anularon las condenas en su contra que fueron dictadas con el solo fin de perseguirlo y eliminarlo de la carrera política. Se hizo justicia y el hashtag Lula Libre que ayer fue tendencia, obviamente tendencia uno, en las redes sociales en Brasil y también en la República Argentina. Ahora, el escenario político viene, Silvia, complicado. Por un lado decíamos la justicia, es más, los reemplazantes también los nombró, los posibles reemplazantes lo nombró Alberto Fernández. Mario Soria, uno de ellos. Martín Soria, diputado nacional de Río Negro. Y Ramiro Gutiérrez que es un especialista en Derecho, es muy vinculado a Sergio Massa, fue legislador en la provincia de Buenos Aires, fue miembro del Consejo de la Magistratura. Estas son los dos nombres que se manejan. Quedó en un segundo plano Martín Mena, el segundo de Marcela Lozardo y ex segundo de la AFI con Parrini. Porque Juan Manuel Mena se lo relacionaba muchísimo con Cristina Fernández también, ¿no? Exactamente. Era ese el tema. Veremos cuál es la decisión que toma finalmente el presidente Alberto Fernández. Lo cierto es que Marcela Lozardo dejaría el cargo no en mucho tiempo y los reemplazantes, bueno, los estarán definiendo por estas horas. Seguimos.